La novia La novia La novia La novia Quise rezar a Dios A la iglesia yo fui Y en el altar mayor A los novios yo vi La misa termina Los novios ya se ven No quiero creerlo Esa novia es mía Quise rezar a Dios A la iglesia yo fui Y en el altar mayor A los novios yo vi La misa termina Los novios ya se ven No quiero creerlo Esa novia es mía La novia La novia La novia Quise rezar a Dios A la iglesia yo fui Y en el altar mayor A los novios yo vi La misa termina Los novios ya se ven No quiero creerlo Esa novia es mía Quise rezar a Dios Quise rezar a Dios A la iglesia yo fui Y en el altar mayor A los novios yo vi La misa termina Los novios ya se ven No quiero creerlo Esa novia es mía Quise rezar a Dios La misa termina La misa termina La misa termina La misa termina Gracias por ver el video.